La pandemia que amenaza a todo el mundo tiene que ser atendida desde todos los ángulos con el trabajo coordinado. No es momento de controversias, dicen los diputados locales. El diputado local Jorge Moreno pide a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno a trabajar en coordinación y sin distingo alguno para frenar los contagios del COVID-19 en Veracruz. No es momento de controversias de quien venga. Yo felicito a los alcaldes y yo invito a la concordia porque no sirve. Miren, no nos va a servir entretenernos en un pleito que a nadie va a servir. O sea, no debe ser. O sea, a ver, sumemos esfuerzos todos, que todos a ver qué podemos aportar. Explicó que desde el Congreso del Estado se buscarán alternativas para ir un paso adelante y evitar el mayor número de contagios de coronavirus y evitar también, en la medida de lo posible, afectaciones a la salud de los veracruzanos. Pero lo que sí podemos hacer macro, yo sí estaría dispuesto a dar más apoyo. Sí estamos dando apoyo. Yo sí estaría dispuesto, si sirve para algo. No sé, a ver, yo por la mañana pregunté si había respiradores. A ver si, además, no solo que se puedan pagar porque no son baratos, sino que si los hubieran en existencia. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.